Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar como hice estas sombras Algo rápido, sencillo Pero super lindo y es perfecto para principiantes Y puede ser para la escuela, el trabajo Nomás ir a la tienda, salir con tus amigas Lo que sea, es super super lindo Y no me apliqué pestañas postizas Para que sea así un poco más natural Más sencillo, ojalá y les guste Y hay que empezar rapidito, lo primero que me voy a aplicar Va a ser este corrector de Off Cosmetics Camo Concealer en el párpado Y como ven, obvio ya me limpié las cejas de abajo Quería brincar ese paso, nomás porque no es importante Para las sombras y quería empezar rapidito Con el primer para las sombras Y yo uso el corrector como de uno o dos tonos Más clarito que el tono de mi piel Y lo estoy difuminando con la esponjita de Off Cosmetics, la uso húmeda así para que Difumine muy bien el corrector Si está seca la esponja va a Absorber la mayoría del producto, se va a quedar En la esponja y no lo difumina muy bien Así que usen la esponja húmeda Y ya que quede bien difuminado voy a agarrar esta paleta De LA Girl Pro Mastery Tiene unos tonos super lindos en esta Paleta y la fórmula es increíble Bueno voy a agarrar esta sombra de aquí Con la brochita de Off Cosmetics Y lo voy a aplicar primero en toquecitos En la cuenca y va a ser así rapidito Porque como no es un tono muy oscuro Va a ser fácil y rápido de difuminar Y van a ver que tan rápido es de hacer este paso Y para difuminar la orilla Voy a usar la misma brochita, estiro el párpado Levantando la ceja poquito Y así en la orilla pueden ver Exactamente donde lo tengo que difuminar más Y de esta manera si se difumina más rápido Y fácil la sombra Y siempre me aseguro de no tener demasiado El producto en la brocha cuando lo estoy difuminando Y esto fue nomás con una capa Y pueden ver que si tiene bastante pigmentación Y vieron que lo apliqué En la cuenca Y ahorita ya está más arriba de la cuenca Pero se ve bien difuminado Así siempre lo quieren hacer De aplicarlo más abajo Y luego lo empiezan a difuminar Y la sombra se mueve más arriba Me voy a aplicar la misma sombra En la parte de abajo Pero esta vez estoy usando Una brocha chiquita Esta viene en una paleta de rímel Y uso una chiquita Porque no quiero empezar Con demasiado del producto Y siempre lo aplico Lo más cerquita que pueda A la raíz de las pestañas Y esto lo quiero Desde la esquina interior A la esquina exterior Y me aseguro que lo conecto Con la sombra de arriba En la esquina exterior Ahora con mi dedo Voy a agarrar esta sombra rosita Y esto lo voy a aplicar En el párpado Así en toquecitos Y pueden ver que también Tiene mucha pigmentación Y como no me seguí el corrector Al principio El párpado todavía Estaba medio cremosito Y por eso sí Se va a agarrar muy bien La sombra en el párpado Y va a resaltar La pigmentación Y el brillo Y se va a ver súper lindo Para difuminar la orilla Porque no nomás Lo quiero dejar así Voy a usar también mi dedo Y levemente en toquecitos Le voy a hacer hacia abajo En la pura orilla Sin tocar mucho la cuenca Porque no quiero que pase demasiado Más arriba de la cuenca Porque como dije al principio Esto quiero que sea Un maquillaje sencillo No quiero nada dramático Y es por eso Que no me apliqué Pestañas postizas Y ahora me voy a enchinar Las pestañas Voy a usar mi enchinador favorito Y siempre me aseguro De meter todas las pestañitas En el enchinador Para que no quede nada así Hacia abajo Y las otras bien curvadas Y bien bonitas Lo dejo ahí como 10 segundos Y luego lo voy quitando Y las estoy enchinando así Mientras las quito Así para que queden Aún más curviadas Y claro voy a usar Mi rímel favorito Este es de Maybelline Lash Stiletto Me encanta El cepillito Este se me hace perfecto Como me separa Las pestañas Como aplica el producto Ay primero Antes de aplicar el rímel Siempre me espero Como 10 segundos Para que se seque poquito Ayuda si le hago así Para hacerlo más rápido Y luego aplico el rímel Y eso ayuda Porque no me gusta Cuando el rímel El producto Este bien mojadito No me gusta Lo aplico así como que Como que pura agüita Así en las pestañas Y no sé Yo noto mucho la diferencia Cuando me espero Unos segundos Claro que no se seque Completamente Pero que no esté Tan mojada la brochita Y así aplica Muy bien el producto Y siempre cierro el ojo Un poquito Mientras cepillo Las pestañas Así para empujar Las pestañas Hacia el cepillito Y luego le muevo Así como que De un lado al otro Mientras volteo El cepillito Y eso ayuda demasiado Bueno a mi me ayuda Para que todas las pestañas Tengan el producto Y se queden así Bien curviadas Y la cepille Muy bien Y si me voy a aplicar Dos capas Pero antes de que me aplique La segunda capa Me espero hasta que La primera capa Este completamente seco Y luego Cuando me aplico La segunda capa Aplico poquito Del producto En la punta De las pestañas Pero no le pongo Mucha presión Porque no quiero Que aplique demasiado Del producto Es algo que me gusta hacer Este paso Ayuda para que Tus pestañas Se vean más largas Es aplicándole Poquito más En las puntitas Y así se ven más largas Y aquí nomás Les acerque poquito más Para que las puedan ver Mejor Y también me voy a poner Rimmel En las pestañas De abajo Y aquí nomás Me voy a aplicar Una capa Y con este paso Ya completé Este maquillaje Y son pasos Algo bien rápido Y súper fácil de hacer Pero se ve Bien bonito El maquillaje Completo bien natural Y les voy a enseñar Rapidito Los labiales Que me encantan Con este maquillaje El primero es este de aquí Este es un labial De Colourpop Se me olvidó el nombre Pero en la caja de descripción Les voy a poner La información De los labiales Nomás les voy a enseñar Dos para este maquillaje Y este es uno Que me encantó Es uno cafecito Bien bonito Nomás que el peinado Como que no me gustó Pero el maquillaje sí Y el segundo labial Es uno más oscuro Y con este el maquillaje Se ve completamente diferente Se ve como que más Dramático Pero es nomás Los labios Que llaman mucho la atención Y eso se ve más Como para salir de noche Pero no quieres Nada dramático Exagerado En los ojos Pero con este labial Uff Se ve súper lindo Bueno por favor Díganme en los comentarios Que piensan de este maquillaje Ojalá y les haya gustado Y ojalá y les ayudó Este tutorial Antes de irse Por favor Déjenme un like Si sí les gustó este maquillaje Y compartan este video Con sus amigos Y familiares Muchísimas gracias Por todo su apoyo Los quiero con todo mi corazón Y los veo en el próximo video Bye Chau Gracias por ver el video.